Bueno, estamos trabajando en nuestro libro de sociales en la páginas 126 y 127, entonces vamos, concentraditos, recorten con mucho cuidado y luego busquen la silueta que le corresponde y pégala. Profe, si ve que me voy allá, si me voy, es que voy a coger una goma porque no tengo goma y están allá, dentro de mi cuarto. Bueno, Danita. Profe, ¿sabes qué? La hoja me va a quedar media morada con mi... ¿Y por qué él trae esa goma así? ¿Así mismo es? O sea, sí, así mismo es súper rara. Ay, ya. Jonás, ¿ya recortaste? Jonás, ¿me haces el favor de poner bien esa cámara? Yo no necesito ver la linda camisa roja que estás puesto, yo necesito verte a ti que estás trabajando. Está mal ubicada esa cámara. De aquí, ahora vuelta, solo veo la pared. Parece que ya has hecho ese trabajo. Yo no les envié a hacer ese trabajo. No sé por qué se adelanta. Ahí me doy cuenta que usted no sabe recibir una indicación. En ningún momento yo le dije, trabaje esas páginas. ¿Sí ven? Profe, no tengo goma. Ahora resulta que ya algunos han hecho y por eso ahora, ¿qué van a hacer en clase? Ojalá. Profe, yo rechalmo así así. Ojalá que tú menos estén quietitos en sus puestos. Yo rechalmo así así me ve que me voy al suelo, es que voy a coger mi goma, es que se me cayó. Bueno. Ahí sí nos es, Carlet. ¿Qué puedo decirte? Estoy acá, no te puedo auxiliar con un gomero porque estoy bien lejos. Profe, ¿sabe que yo no tengo la goma en la barriga? Yo tengo la silicona. La que tengas, no le ponga mucho, pondrále poquito. Yo, Samantha Pérez, tengo una goma como la que tenía de grita, algo así rara. Bueno, la que tenga le va a servir, solo no embarre mucho para que no se le manche el líquido. Como la de Alelu. Yo tengo un día de meditación. Listo, así concentraditos en su trabajo. Concentraditos, no le quiero escuchar a prenderme el micrófono, por favor. Está concentradito recortando y pegando. Recorte de más y hasta el paro de tu cáncer. Tenga cuidado nada más. Si recortó de más, tenga cuidado. Recorte la goma, profe. ¿Ya encontró? Bueno. Sí, profe, ya encontré la goma. Bueno, si no, ¿cómo yo te auxiliaba? Porque si fuera mi bella genio, ¿no es cierto? Ahí sí, parpadeo y le envío la goma. ¿Se ha visto mi bella genio? A mí me encanta eso. Yo siempre veo todos los sábados. Y bueno, ya, ya, ahora sí, concéntrese, concéntrese. Yo siempre me tuviera una máquina del tiempo para ahí darle la, darle. Claro, pero bueno, gracias a Dios encontró la goma. No, sálvame ya. Yo en Meli Sedeña yo ya no encuentro mi tijera. Igual, mija, ¿qué haré? Pues, ¿qué puedo hacer? Yo estoy bien lejos. Estoy aún buscando. Haga magia, profe. Profe, haga magia. Imagín, si pudiera hacer magia. Pero en la vida de Ana sí puede hacer magia. Fuera genial. Bueno, puedo llamarle a la mamá y decirle que le ayude a buscar. Esa es la magia. Profe, yo Romina te cuento. ¿Cómo los Harry Potter? Profe, yo Romina te cuento. ¿Le puedo decir algo? A ver, déjeme escucharle. Magia, pero de mensaje. Déjeme escucharle a Romina. A ver, Romina, ¿qué me quiere decir? Sabe que mi amiga tiene un tío que ellos viven en Venezuela y su tío hace bujería, pero bueno. Bueno, eso ya es de cada persona, ¿no es cierto? Pero ante todo nosotros creemos en Papito Dios. Listo, chicos. Vamos, vamos, siga, siga trabajando. ¿Y cuándo vamos a hacer la foto en la foto en la chanita? A ver, estamos en la 127. Primero terminemos la 127, ¿ya? Y la 127 y la 127. Primerito eso. Bueno, para hacer la actividad 129, yo le voy a compartir este momento un video de trajes típicos de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Y así usted va a observar muy bien, luego va a coger una hojita, va a dibujar, a pintar y así le va a vestir a la niña y al niño, ¿sí? Mientras usted está recortando y pegando, le comparto. Siga haciendo ese trabajo, por favor. Gracias. 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 Ponga mucha atención al siguiente video mientras recorta, como tendrá cuidado, solo está recortando y pegando, así usted puede observar y escuchar. Gracias. Gracias. Esto yo también tengo. Esto, eso. Mi amiga dice una flauta, pero ¿sabe cómo se llama este instrumento musical? Es una quena que está hecha igual, miren, es de maderita, ¿sí ve? Es una quena. Una quena se llama. Es un instrumento de la sierra, de la región interamericana. Bueno, eso es una trompetita, pero este es un instrumento musical andino, observe, de la región interandina o sierra, pero Samia sí tiene un rondador, indícanos, indícanos el rondador, Samia, para que vean tus amiguitos, observe el rondador que tiene Samia, y Samia también tiene, ¿tienes una flauta o una pena como la mía, Samia? Una flauta. ¿Pero qué, parece que es de madera o no? Es de madera. Ah, ya, muy bien, mire, por lo general, pues, nuestros instrumentos musicales, pues, son de madera, ¿no es cierto? Yo también tengo, eso y algo más que no me acuerdo cómo se llama. Profe, profe, a ver acá cómo suena. Sí, la quena dice, bueno, yo no sé tocar la quena, así que va a sonar como unos gallos por allá. ¿Ve que no puedo? Esto hay que tener mucha fuerza. ¿Ve? No puedo porque no sé entonar la quena. Esta de que todo me queda con el profe de música. Bueno, eso sí no pude. Hay que tener mucha fuerza para ese instrumento. Bueno. Ah, ¿puede ser mi instrumento? Ah, bueno, esas son unas maracas que tiene Dieguito. Muy bien. Bueno, chicos. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. La siguiente semana, pues, recordaremos un poquito acerca de las parroquias urbanas y rurales. Entonces, en las parroquias urbanas, antes de irnos, encontramos la unión de, la unión de, ¿qué forma una parroquia? Recuérdeme una vez más. Barrio. Barrio. La unión de barrios, por supuesto. Porque en las parroquias urbanas encontramos a los barrios. Pero en las parroquias rurales no tenemos barrios, tenemos poblados. ¿Ha escuchado que dice, me voy al pueblito? ¿Ha escuchado esa frase? A veces dicen, me voy al pueblito. Porque en las regiones, perdón, en las parroquias rurales encontramos los poblados. Pero en la sierra donde nosotros vivimos, a estos poblados los llamamos caceríos. Y en la región, y en la región costa, a estos poblados los llamamos recintos. Acuérdese de estas dos palabritas, ¿ya? Recuerde, en la sierra, a los poblados de las parroquias rurales los conocemos como caceríos. Y en la costa, a estos pueblitos, poblados de las parroquias rurales, los conocemos como recintos. Bien, chicos, hemos terminado por hoy nuestra clase de sociales. Termine de pegar, lávese las manitos y regrese para la siguiente clase.